Bueno, pues es especial porque, exceptuando el partido de la selección que jugará en julio, hasta dentro de cinco meses, sea de la categoría que sea, no habrá la manqueta en mayoría. Entonces, eso hay que disfrutar, disfrutar de un partido de máximo nivel, de un partido cargado de muchas connotaciones, como decís, y donde el rival seguramente se está jugando mucho o muchísimo, dependiendo de lo que suceda ahora. ¿Se han logrado hoy hoy en Murcia el partido en el linter dramático para el partido? ¿Para 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 el partido? Ellos ya saben lo que se juega. Si se produce lo que tú dices, una victoria de otra sería su distinso matemático. Entonces, eso le pone un poquito más de salsa al partido. ¿Para el partido? 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 Pero si no quieres, te ganan fácil y ya estás. No tomas ninguna responsabilidad. Pero ha habido otras veces que jugándote descenso tú, pues hay equipos que juegan en casa y no ganan. o hay equipos que juegan en casa y ganan como al talo en su día de ganada, dependiendo de lo que te juegues o no te juegues. Nosotros sin jugarnos nada, pues ahora mismo podemos tener mucha influencia en el resultado final. ¿Estáis pensando en ganar por siete puntos o es ganar? Hay que salir pensando en ganar por uno, por un momento, y luego a medida que vaya desarrollándose el partido, pues si tienes opciones de coger la veraz y esas pocas opciones que tenemos de no ser último las podemos tener hasta el final, pues lo cogeríamos seguro. ¿Qué opinas a la gente que todavía se ilusiona con la posibilidad de que fallen dos y que no perdamos la parte anterior? Yo es que soy optimista, pero soy realista siempre. Yo lo que puedo decir a la gente es que ahora mismo piense que somos equipos de LER, porque es lo que somos. Que para mí, personalmente, recuerdo el año que estuvimos en LER, fue un año maravilloso, porque al final fue bueno, también es cierto. Pero que todo lo que venga a partir de ahí sea mejor, pues es importante. Pero si te haces ilusiones de que vas a seguir en ACB y luego tienes que ir a LER, para lo mejor no te sabes acostumbrar a eso. Hay que saber dónde estamos, dónde somos, y luego ya veremos lo que nos depara el futuro. Pero estas cosas que se dicen que pueden pasar, de equipos que, por supuesto, no permitan acceder o que no permitan accederse, ¿tú crees que realmente van a pasar, que son factibles este año? Creo que si un año son factibles es este, ¿no? Tal y como está la economía. Pero también hay años, los años anteriores que siempre se dirían, bueno, este año no pasa nada, porque seguro que uno no puede. Y al final siempre han podido. O también pasa un año que nosotros descendimos deportivamente y, vamos, parece que fue, no pudo estar en la categoría. Cosas pueden pasar, claro que pueden pasar. Que puedan los dos, que pueda uno, porque no pueda ninguno. O yo que sé, que puede pasar. En el futuro no los hará nadie. ¿Es fácil o difícil mentalizar a los jugadores, o sea, en los días descendidos, en apretar, ya lo hicieron contra Obradoiro, en esos partidos que quedan buscando esa oportunidad, ese penúltimo? Hombre, es más fácil con un grupo como el que tenemos, ¿no? En otras circunstancias, seguramente, o con otros jugadores, pues a lo mejor era muy difícil. Porque, venga, ¿y por dónde les entro yo? Si va a ser si ellos quieren. Porque yo les puedo decir todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, pero como ellos no quieran, no van a ir. Y ellos han demostrado que quieren, que han estado y que, bueno, ahora mismo, con una diferencia de cuatro días, es prácticamente la misma situación que vivimos el domingo contra Obradoiro. Pero, bueno, nos jugamos lo mismo, el rival se juega lo mismo, que es mucho, y, bueno, pues eso vamos a intentar. Lo que os decía el otro día, vamos a contraponer nuestro orgullo contra sus necesidades. Pues a lo mejor el orgullo puede más, o no. Yo pienso que ese compromiso que se han demostrado a los jugadores puede influir en el hecho de que la afición, pues como se ve el otro día domingo, esté bastante agradecida al equipo, ¿no? Bueno, hemos estado aplaudiendo a dejar de que es un equipo descendido. Entonces, ¿es el compromiso que se ha podido influir? Hombre, yo creo que ha sido fundamental, ¿no? La gente no le vamos a pedir que estén contentas. La gente no puede estar contenta, porque hemos descendido, eso lo sabemos todos. Pero la gente sabe apreciar el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de la gente y de las personas que estamos ahí abajo, ¿no? Eso se palpa y se ve que cada día, no el otro día solo contra el orgullo, cada día de los que hemos jugado aquí en nuestra casa, fuera también, pero eso no se ve, muchas veces no se ve. Cada día hemos estado y hemos estado comprometidos y hemos dado todo lo que teníamos. ¿Qué clave es? ¿Qué puede ser clave para el partido? Ahora mismo, estudiantes, es un equipo muy en forma, porque los últimos resultados, así lo dicen. Es un equipo complicado, porque al no tener pibos grandes, todos sus interiores juegan abiertos, tienen jugadores exteriores que pueden jugar por dentro, eso tiene muchos inconvenientes. También tienen ventaja, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, si no tienen grandes, pues tú tendrás la ventaja dentro, pues eso intentaremos. Pero a la hora de ver sus posibilidades, tienen jugadores como Carlos Jiménez, Germán Gabriel o Daniel Clark están jugando casi por fuera y Kirch se llevó de ayuda de la fuente pudiendo jugar dentro. Eso es lo que tenemos que tener un poco cuidado y vamos a ver cómo se nos da. ¿Está bien más un equipo completo en el puesto de la primera vez? Sí, bueno, son muchos cambios los que han hecho y con mucha gente de calidad. Eso demuestra que todavía estén ahí con opciones de poder salvarse. El tema Bullock, que bueno, el otro día, pues, por su debut y no estuvo muy acertado, ¿crees que puede ser importante o determinante por su experiencia y por su capacidad absolutiva? Es un jugador más al que tienes que tener vigilado, ¿no? Porque igual puede pasar 7 minutos y meter 0 puntos como hizo el otro día, o tirar y meter todo lo que tire porque sabemos que es capaz de hacerlo. Bueno, ya veremos, pero, como os digo, no es un equipo que esté pendiente o dependa solamente del Bullock. Ellos tienen más jugadores de calidad. No se olviden de Lofton, que ya tenemos experiencia además con él de perder un partido en su casa hace dos años con un tiro en el último segundo. Y bueno, yo creo que no solo es Bullock. Gracias. 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 Gracias.